Hola buenas chavales, ya estamos aquí en un nuevo vídeo de Agario Y bueno, han sacado más skins, ayer no las encontraba Pero me pusisteis ahí en los comentarios y eso, que eran el día 23 Y fijaos el pavo real, es que me encanta Bueno, hoy tocaba la venganza, ¿no? De la partida de ayer, la subiré mañana Porque hoy, como os dije, íbamos a pillar la skin de esa morada Exclusiva, si llegábamos a 10.000 likes Son las 12 de la mañana, más o menos Entonces, supongo que a las 8 de la tarde o por ahí Ya habremos llegado a por 9.000, más o menos Entonces, si queréis que me pille la skin esta del pavo real Si llegamos a 7.777 likes en el vídeo este Mañana no, porque será la venganza Pero pasado, tenéis la skin del pavo real ahí en el canal Está muy guay, me ha molado muchísimo Bueno, aparte de estas Esas son las exclusivas, tenemos estas A ver, ¿por qué no va? Estas 3, solo hay 3 No sé por qué, pero bueno Ya que estamos, mira, vamos a pillar Son bastante baratas, ¿eh? Estas sí que son bastante baratas Vamos a pillar esta Nada, pillamos las 3 y ya está Vale, ya arreglado Así cambio la fecha y ya no es un lío esto Bueno, voy a pillar la morada Que me va a costar esto un poquito Porque desde el móvil no me sale Pillo la skin morada y le damos caña, va Vale, chicos, acabo de hacer equipo con este Vamos a ver si podemos reventar esto Vale, venga Que pase y a ver si podemos con ese rosa Vale, vale Tengo que me meto, ¿eh? Buen Ay, Dios mío Vale, vamos a pinchar y... Y nada, y que vaya zampándose eso Vale, mira cómo corre ahora Dale, dale, dale Vamos, lo tiene Venga, vamos a ver si podemos hacernos con el server, ¿eh? A ver qué tenemos por aquí Vale, el osito este Vale, a ver si puedo dividirme Porque estoy en... Uy, cuidado Ah, que no puedo meter espacio Vale, vale, vale Venga, aquí tenemos algo, ¿eh? ¿Dónde vas? Mételo, mételo Vale, pues a ver si podemos con ellos, ¿eh? Me parece que va a quitar... Ah, mira, perfecto Picha, pincha Uf Vale, ha pillado bastante, ¿eh? Si me cebas... Es que no... ¿Vamos? Vale Uy, va Que te pincho Vale, vale De momento va bien, va A ver si podemos quecer un poquito Y ya intentamos ir a por alguno grande No sé dónde va el cazador este, pero... Vamos a ir subiendo, va Dale Uy, va Vale Venga Uf, se está rareando un poquito, ¿eh? Vamos Tenemos al primero... Creo que es el primero, ¿eh? El... El elefante ese Así que por debajo mejor Vamos por aquí A ver si podemos... Esquivarlos un poquito, ¿eh? Que si no, si vamos directos a los tochos Mal asunto Vamos Vamos Se ha metido Se ha metido dentro Uy, demasiados espacios se ha metido, ¿eh? Que no... ¡Hola! Y me come Joder, macho No puede ser Míralo, míralo Está aquí Vale Venga Vamos ya Vale Vale, vale Pues lo ha reventado, ¿eh? A ver si podemos... Vale Reventarlo del todo Y vamos a por el señor Obama Dale Vale Vale, buena No me he dado Vale, un carón Vamos Pero métele Vale, chicos Acabo de hacer equipo con este Parece que... Que hay bots en el server Vamos a ver si podemos crecer un poquito Y conseguimos, pues... Reventar aquí Todo esto Vamos Parece que lleva extensión Porque el trick ese conforme ha salido Tenía toda la pinta Mira Si te comes eso Vamos a por el mamut este Vale, vale, vale Vamos No, no me gusta Vale, dale tú Ahí va eso Nada, se estaba juntando Vale, pincha ahí Para adentro Vale, vale, vale Venga Por izquierda No sé yo, ¿eh? De momento vamos bien A ver si podemos crecer un poquito más Cuidado A ver si podemos crecer un poquito más Y ya... Ya intentamos, pues... Ir a por alguno agrandecito De momento necesitamos crecer Va Vamos ¡Uah! Lo que ha faltado ¡Uy! Vale, 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 vale Creo que puedo, ¿no? Se va un poquito Se va un poquito Se va... ¡Ah! ¿Qué dices? Vamos Vamos Vale Hombre, la pantera esa... Se va ¿Vale? Buenísima Cuidado por aquí, ¿eh? No me gusta, no me gusta, no me gusta Dale, dale, dale Y vámonos Vale Puedo pasar por ahí Vamos Voy pasando, voy pasando Vale Joder Cuidado que no puedo, ¿eh? ¡Ah! Vale De abajo tenemos algo Me gusta Me gusta lo que he visto Por aquí Vamos Ojo, ¿eh? Se ha zampado Puede pescar esa parte de arriba, pero... ¡Dios! Buenísima Buenísima No se había lanzado, ¿eh? Qué cosa más rara Ha salido ahí Vale, vamos a reventar estos No son muy grandes Pero bueno, por lo menos Vamos creciendo un poquito, va Vamos Vale, paso por ahí Joder, tengo muchos pequeños todo el rato Vale, tenemos 4800, ¿eh? No va nada mal aquí con este A ver... Sí Vámonos de aquí Pero ya A ver si puedo limpiar eso Dale, dale, dale Ah, no le da Me quedo por aquí Vamos Perfecto Vale, cuidado Vale, vale Lo tiene Venga Pues... No va mal, ¿eh? Me gusta, me gusta Cuidado Este no me gusta tanto Nada necesito, ¿eh? A ver si podemos con ellos Va Vale Vamos saliendo Que no lo veo, ¿eh? Son un poquito más grandes que nosotros Hombre, así sí, ¿eh? Así me gusta Sí Vamos Me estoy dividiendo, tío Joder Mira que... No, no, no Mira que de normal no suelto más espacios Cuando veo que no se divide Pero es que... Es que mira cómo va, tío ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasa ahora? Oh Voy a pasar por ahí debajo Vale Aquí tenemos algo Sí, vamos a intentar Zamparnos esto de momento Cuidado que... Que lo debo Vale Dale, dale, dale Se va, se va No, no me gusta Vale, 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 vale Se va, se va, se va Vale, buenísima Entero Joder, se me ha ido el ratón ahí Que flipas Eh... 10.000 puntitos, ¿eh? Vamos Vamos ahí, pincho Y que se coma eso Si quiere Vale Vamos Vale, por ahí puede... Puede pasar Si... Si puede Bueno Joder, es que está laggeando No quiero quedarme Muy pequeño Por si acaso la liamos Con el lag Por culpa del lag Porque aquí si te quedas solo Te ven y van a la mínima por ti, ¿eh? Vale Vamos a ir Es que no salen ni los dobles, tío Vamos Aquí tenemos unos cuantos A ver si puede darle por ahí Voy limpiando esto Vale Vamos Mmm... Me como esas Vale Y ahí puede pasar Vale A ver si podemos con esta azul, ¿eh? Que está bastante bien, ¿vale? Perfecto Del tirón Vamos, pues Que siga dándole Vamos a por esto, ¿eh? No sé ni en qué posición estamos, ¿eh? Vamos a... Vamos a tope ¿Se va? Un poquito Vale Perfecto Impresionante, ¿eh? Si fuera todos los días así Con compaeros así Vale Primera posición, ¿eh? Cuidado que me comes Que me comes Primera posición estamos Va A ver si puedo pasar por ahí Lo que pasa es que me voy a quedar muy pequeño Vale, vale, vale Vamos Uf Vale Ahí arriba veo algo No sé... Vale, hay uno más grande que nosotros, ¿eh? Tenemos que encontrarlo, va Puedo comerme eso Pasamos por aquí Sí, parece que quiere ir por arriba Vale Pues vamos para allá Vale Creo que tengo el pincho Ah Ya me lo he tampado Vale Vamos Vale, vale Están aquí Están aquí Cuidado Son tochos, ¿eh? Son tochos Son muy tochos Y no sé quién es el compañero Y no sé quién es el compañero de quién Son bastante grandes, ¿eh? Este no parece su compañero, ¿no? Sí Están haciendo equipo, creo Sí, está haciendo equipo Está jodido, ¿eh? Vamos, dale Está jodido Ah, no Sí que es el equipo Uf Vale, vale, vale Uf No me gusta nada, ¿eh? Como lo se ve Vale, vale No viene, no viene Tenemos que ir a por ellos, ¿eh? Podríamos intentar incluso un canon, ¿eh? O sea que no sé lo que saldrá de aquí ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Dios! ¡Dios! Se ha quedado encima ¡Vamos! ¡Buenísima! ¡Buenísima! ¡Me lo como! ¡Me da igual! ¡24.000! ¡Madre mía! Con canon y todo, ¿eh? Impresionante No voy a atacar más Que si no, sí que se me lía Joder Joder, macho Bueno, chicos El compañero no vuelve Estoy aquí ya un ratillo En el momento que venga Le daré la masa Ya está No creo que podamos superar Esos 24.000 Ha estado guay, ¿eh? El canon en ese final y todo Así que nada Espero que os haya gustado Dejad ahí un pedazo de like Y hasta la próxima ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!